Hola, bienvenidos a Noticias Casos y Más con Elena. Te invito a suscribirte y a que me regales una manita hacia arriba. Un grupo de niños jugaba en el bosque cerca de un hormiguero cuando descubrieron el cuerpo con vida de una niña. Era Jennifer Shwett, de 8 años, secuestrada, violada y estrangulada, 12 horas antes por un depredador sexual al que la había abandonado y dado por muerta. La rápida actuación de los médicos ayudó a que la pequeña pudiese sobrevivir y relatar lo ocurrido, pese a lo profundo corte que le había hecho en la garganta. Lo hizo escribiendo su dramática experiencia en un papel donde aportó también detalles precisos de su secuestrador. Sin embargo, transcurrieron casi 20 años hasta que los investigadores dieron casa a su agresor. Las técnicas avanzadas del ADN finalmente delataron a Dennis Earles Bradford, un exconvicto sexual, padre de dos niños. Nuestro protagonista nació el 28 de septiembre de 1969 en Harris Country, Texas. Y hasta el año 1991 se desconoce cualquier dato biográfico o familiar referente a Dennis Bradford. Lo único que se sabe es que seis meses antes del brutal ataque contra Jennifer Shwett, el joven conoció a su primera mujer, Lisa, con la que contrajo matrimonio y tuvo a sus dos hijos. Tanta era su urgencia en formar su propia familia que se produjo muy poco tiempo después del intento de asesinato de la pequeña Jennifer, de apenas ocho años de edad, a la que secuestró de su habitación en la madrugada del 9 de agosto de 1990. Durante su infancia, Jennifer siempre tuvo miedo a la oscuridad. Siempre dormía con su madre, Jennifer. No le gustaba dormir sola, así que buscaba consuelo siempre en su madre, Helen. Sin embargo, aquel 9 de agosto, Helen le pidió a su hija que regresara a su habitación porque tenía que levantarse muy temprano a la mañana siguiente. Al llegar, cuenta Jennifer que este depredador sexual le susurró al oído, diciéndole, te estoy asustando, niña, te estoy asustando, continuó diciendo por segunda vez. La pequeña Jennifer fue asfixiada con las propias manos de Dennis y luego trató de estrangularla tan fuerte que trató de romperle el cuello, explicó la víctima en una entrevista hace algunos años atrás. Jennifer perdió el conocimiento por la falta de oxígeno y entonces Dennis le cortó la garganta, la oreja a oreja. Acto seguido, creyendo que ya estaba muerta, la abandonó el cuerpo sobre un hormiguero, pero Jennifer seguía viva. Lo escuché alejarse y escuché que la puerta de su auto se cerró y golpeó y se alejó. La pequeña trató de pedir ayuda, pero no pudo. La herida en el cuello le impidía gritar, así que decidió taparse la herida con una mano. Tenía tan solo ocho años. Me dejaron morir en un campo. Afirmó Jennifer que se desangraba por momentos. A la mañana siguiente, Helen fue a despertar a Jennifer y al no encontrarla y ver la ventana abierta de la habitación, se dio cuenta de que habían secuestrado a su hija. La mujer llamó de inmediato a la policía y se inició el protólogo de búsqueda. Entrando, unos niños localizaron el cuerpo todavía con vida de Jennifer y fue trasladada rápidamente al hospital. Su estado era muy grave, pero con el paso de los días, la pequeña pudo describir el escarofriante y dramático suceso. Lo hizo escribiendo en un folio detalles claves para dar con el paradero del agresor. Su nombre de pila, la excusa que ésta le dio para raptarla, el vehículo y cuántas cervezas había bebido y la marca de cigarrillo que éste había fumado. Los detalles fueron tan precisos que el retrato que hizo el dibujante de la policía era prácticamente clavado a la fotografía de la ficha policial del depredador sexual. Sin embargo, los investigadores no lograron dar con ningún sospechoso y el caso se enfrió. El tribunal declaró a Dennis culpable del delito de secuestro y fue condenado a 12 años de prisión, pero jamás fue sentenciado por un cargo de violación. Aún así, durante la instrucción del caso, la policía tomó su ADN y lo introdujo en la base de datos nacional. En el 2000, el delincuente consiguió la libertad condicional, se trasladó a Little Rock, se casó por segunda vez y empezó a trabajar como soldador en un taller. Mientras tanto, Jennifer, que por entonces tenía tan solo 18 años, trataba de rehacer su vida sin perder la esperanza de que un día se encontrase con su agresor. La suerte cambió en el 2008 cuando un nuevo detective, Tim Crotney, se hizo cargo del caso sin resolver de Jennifer. Primero mandó a analizar el ADN encontrado en la ropa de la niña. Los últimos avances tecnológicos permitían obtener mejores resultados que 20 años atrás. Que la niña había escrito era Dennis, así es de que ellos pidieron los datos del susodicho. Llegó la imagen y se quedaron asombrados, porque era, se trataba del mismo hombre que días atrás ellos habían interrogado y que lo habían dejado en libertad. Durante el interrogatorio de Dennis, explicó a los agentes, no pasa un solo día en el que no vean a esa niña. Ella era inocente y yo era un enfermo desquiciado, golpeado y pequeño y jodido. Tras relatar el asalto animal salvaje, el detenido aseguró que jamás supo por qué le había cortado el cuello. Sin embargo, aquellos policías le informaron de que aquella niña a la que él había dado por muerta, en realidad seguía con vida. Simplemente Dennis rompió en llanto, desconsoladamente empezó a gritar, gracias a Dios, está viva, no tienen idea de lo mucho que he rezado porque esta niña esté viva. Bradford fue acusado de secuestro y agresión sexual e intento de asesinato capital. Por su parte, Jennifer dio una rueda de prensa junto a los investigadores del caso y entre lágrimas soltó un, no soy una víctima, sino una vencedora. Ese es un gran día para mí y quiero ver esto hasta el final. El resto saldrá a la luz durante el juicio. Pero aquella esperanza de ver cómo su violador se enfrentaba a la justicia se diluyó el 10 de mayo del 2010. Dennis se había ahorcado en su celda durante los dos meses previos. Jennifer había preparado su conciencia, su declaración para no olvidar detalle alguno e incluso escribió unas palabras dirigidas hacia el acusado. Pero tras el suicidio, solo le quedó acudir hasta su tumba.